FTC presenta un inmejorable aspecto técnico en su serie diaria de precios. El valor consiguió definirse al alza a mediados del pasado mes de octubre y tras dejarse un importante hueco alcista parece que quiere consolidar niveles antes de continuar con su escalada. La disminución del volumen negociado en las últimas sesiones es una clara prueba de la indecisión actual. Un cierre por encima de la resistencia de los 17,37 euros confirmaría la continuación de la tendencia alcista del medio y largo plazo. Tan solo observaríamos un cambio en su impecable tendencia con el abandono del nivel de los 14 euros, precios por el momento muy alejados de los actuales.